Te voy a contar un secreto, uno tan antiguo como las estrellas. Un secreto que los padres han contado a sus hijos, y estos a los suyos al calor de las hogueras. De los mismos autores de Hija, Hijo y Hermanos, llega esta bella historia, que nos recuerda que cada familia es un mundo de colores, de aromas, de emociones diferentes y sueños compartidos. Hijo y Hermanos